La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara conmemoró el quinto aniversario del fallecimiento del licenciado don Antonio Leaño Álvarez del Castillo, cofundador de la UAG y rector vitalicio de la institución. También asistieron hijos, nietos, bisnietos y demás familiares de don Antonio, quien falleció en la madrugada del 3 de julio del año 2010 a los 94 años de edad. Autoridades, directivos, alumnos, personal docente y administrativo asistió a la solemne misa de difuntos que fue oficiada en el auditorio Dr. Luis Garibay Gutiérrez del edificio de rectoría y posteriormente se unieron en el rezo del Santo Rosario frente a la cripta donde reposan los restos de don Antonio y de su esposa Doña Paz Reyes de Leaño.